Hemos realizado la apertura de esta licitación, es la quinta del año que realizamos, donde se han presentado 44 oferentes por los 24 lotes que habíamos publicado anteriormente para esta licitación, para poder venderlos. La idea era vender estos lotes para familias que no tengan ningún otro tipo de propiedad y que quieran radicarse aquí en San Carlos Sur. Bien, de los 24 lotes que la comuna decidió licitar, ¿todos ellos recibieron ofertas? Bueno, tendríamos que mirar bien el acta de apertura. No recuerdo exactamente si todos recibieron ofertas, pero me parece que sí. Pero bueno, realmente muy contentos por el alto nivel de aceptación que tuvo esta licitación. Hemos recibido más de 200 consultas por estos lotes y hemos recibido más de 44 soles aquí en la comuna, que lo hemos abierto recién. Bueno, las ofertas en primera medida se ajustan a la base que habíamos impuesto en el pliego de bases y condiciones. Ahora los próximos pasos son evaluar la parte de documentación que tenían que presentar. Si alguno no cumple con la documentación, lo tendremos que notificar para que en un plazo estén cumpliendo con los requerimientos. Y luego pasaremos a evaluar la parte económica de la propuesta. Bien, de todas las ofertas que se presentaron, bueno, prácticamente la mitad van a quedar afuera. ¿Quién decide esto? Bueno, la comisión comunal va a ir decidiendo en primera medida cómo vamos a evaluar, que cumplan con todos los requisitos, tanto técnicos como legales, que habíamos impuesto en el pliego de bases y condiciones. Y luego, por último, se va a evaluar la parte económica de la oferta, para ver cuál es la que satisface de mejor manera los intereses de esta comuna. Bien, la convocatoria estaba hecha no solamente para la gente de San Carlos Sur, sino que vimos que se han presentado... No, es una licitación pública, es abierta a todo el público en general, siempre y cuando cumpla y se ajuste con todos los requisitos que establece el pliego de bases y condiciones, que fue publicado conjuntamente con la ordenanza. Claro, se contó también con muchas personas presentes, ¿no?, al momento de la apertura de sobres, como en alguna oportunidad se hace con las empresas, hubo también un buen barco de público. No, no, es muy bueno que la gente, los oferentes, se hayan acercado y que vean que este acto se realiza con total transparencia, que los sobres se abren adelante de ellos. Ha participado de este acto también la jueza comunal, el comisario aquí de la comuna de San Carlos Sur, y hemos tenido también la presencia de una escribana que ha certificado todo el acto de apertura de estas ofertas. Un plazo de 60 días para poder notificar a las personas, para ver quién salió adjudicado en esta licitación. Bien, previo, posterior al aviso a la persona, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo tiene esta para comenzar con la construcción de una vivienda? Porque ese era uno de los requisitos también. Y luego, posteriormente a esto, a partir de la firma del boleto de compra-venta del lote, van a tener 5 años como para poder empezar a construir en ese lote. Bien, bueno, teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta licitación, ¿se piensa realizar tal vez el año próximo, alguna más, con otros lotes? Sí, el compromiso de esta comuna es seguir generando nuevos loteos. Estamos en tratativa para poder adquirir otro terreno aquí en nuestra comunidad, como para poder llevar adelante este tipo de emprendimiento, poder generar nuevos loteos, llevar los servicios necesarios para que todos los lotes que se vendan aquí en San Carlos Sur tengan el servicio de electrificación, el servicio de agua cotada y el servicio de cloacas, como corresponde, para que los lotes no tengan ningún tipo de problemas y cada uno pueda desarrollar su vivienda en ese lugar, ya sea vivienda particular o una vivienda de algún plan provincial o nacional que podamos contar en nuestra localidad. Sabemos que este tipo de emprendimiento tuvo muy buena aceptación, sabemos que la gente necesita de lotes, de vivienda, la demanda es grandísima y también sabemos que no lo vamos a resolver desde la comuna de San Carlos Sur la problemática nacional. Pero estamos comprometidos en aportar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para ir solucionando de a poco esta necesidad, este requerimiento de todos los vecinos de San Carlos que necesitan hoy un lote o una vivienda digna. También comprendemos que no es fácil generar este tipo de emprendimiento debido a los altos costos de los terrenos, pero bueno, hay que tratar, hay que poner el esfuerzo de la comuna, de la comunidad, para que este tipo de actividad se desarrolle en nuestras localidades. Bien, Colombo, de los más de 40 sobres que se presentaron, ¿entre cuánto oscilaron las ofertas? Bueno, hubo de todas las ofertas, no recuerdo los importes exactos porque son muchas, hay ofertas que van de contado desde los 20.000, 30.000, 40.000 y un poco más también, y gente que ha planteado el pago totalmente en cuotas, gente que ha planteado el pago en entrega y cuotas, así que bueno, se irán evaluando siempre y cuando cumplen todos los requisitos legales que estaban pactados en el pliego de bases y condiciones. Claro, teniendo en cuenta los requisitos, si la persona cumple con esto, si se tiene después en cuenta aquella persona tal vez, digo, ¿tiene ventaja la persona que tal vez ofrece menos cuotas o pago contado? Claro, va a tener una ventaja la persona que ofrece el pago de contado o en menos cuotas que la otra persona que ofrezca por el mismo lote. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar difundiendo todo lo que pasa aquí en San Carlos Sur y poder de alguna forma transparentar todos los actos de gobierno que llevamos adelante aquí en nuestra comuna. Gracias. Gracias. Gracias.